Realizo un proyecto que se llama Torices Patrimonio Histórico. Es un proyecto para un barrio, para una ciudad y es un patrimonio histórico. Por lo tanto, es de suma importancia para la humanidad. Todos sabemos la problemática social, económica y cultural que vive Cartagena desde hace muchos años y creo que está enmarcado básicamente en la pérdida del sentido de pertenencia que tiene el cartagenero de su ciudad. Te digo esto con conocimiento de causa porque llevo muchos años siendo productora y gestora cultural con procesos culturales y sociales encaminados hacia los más vulnerables de la ciudad. ¿Y cómo no sentirse así? Si a través de los años nunca hubo en nuestros antepasados interés en mostrarnos sus historias, en contarnos sus antepasados. Por eso veo desde mi punto de vista haciendo este trabajo que realizar una película o un documental acerca de la historia del barrio Torices sería un patrimonio inmaterial muy interesante que serviría para las comunidades y que para que los venideros conocieran verdaderamente de dónde venimos nosotros, cuál es la historia realmente de nosotros y le tuviéramos un poco de más apego a la ciudad. Un equipo conformado por profesionales del quehacer audiovisual y que llevan muchos años trabajando con las comunidades a través del cine. Me acompañarían en la producción de este audiovisual y contando con tu apoyo, indiscutiblemente sé que será un proyecto muy interesante. Logrará trascender y hacer del cartagenero un mejor ciudadano indiscutiblemente, que tenga sentido de pertenencia y amor por Cartagena. Ayúdame a cambiar su mentalidad, pues ahí está realmente el talón de Aquiles. Cuento contigo. Les habló Lorena Puerta Vergara. Muchas gracias. Gracias.